DJ Fabi, you're crazy with that Tú eres loca con que yo te cante Me dijeron que te gusta lo maleante Dime si lo vas a hacer o no Te conocí bailando regalón Poco conmigo se va Ella conmigo se arrebata Sabe que soy fino, la voy a costear A ti no te hace caso Ella es mi baby, deja de intentar Cuando salgas pa' la calle Ten cuidado con quien te pueda encontrar En la calle está caliente Y te puedes quemar Yo sé que te gusta como te lo voy a voy a voy Mami dime la hora que te pago el hotel Subame la nota pa' que veas el poder Vámonos Que no lo trajes Mami te gustó mi traje A todas tus amigas me las llevo de viaje Te gusta como soy Mami modelame ese traje que te lo voy a quitar hoy Mami con ese c*** que yo invito Vámonos a la disco que tomamos de lo fino En la cama soy un asesino Contigo me pongo atrevido A veces chingamos en los hoteles Mami te llevo en el BMI Sé que te guste desde que entré lo noté Como mami como es Como es Sube y baja de ese booty Me tienes en Punta Cana Mami yo te doy para darte más nada Se supera que por la noche te escapa Directo para la Sube y baja de ese booty A ti no te hace caso Ella es mi baby Deja de intentar Cuando salgas pa' la calle Ten cuidado con quien te pueda encontrar En la calle está caliente Y te puedes quemar Yo contigo me voy Te gusta que te den candela Sabe que usted conmigo vuela Dile a tu amiguita que te celan Yo también tengo pa' ella Cuando se juntan se ven tan bellas Vengan conmigo y les compro una botella O te de les gusta que les sigan la huella Yo sé que bailan hasta el piso Yo me le pego y la perreo sin permiso Baby te encantara de una vez te aviso Conmigo sentirás que estás en el paraíso Tú quieres bailar y te va a encantar Yo te voy a perrear A mí no me dejes solo Y no te dejaré sola Me gusta como tú te mueves Se ve tu cara que te mueve Conmigo se va Ella conmigo se arrebata Sabe que soy fino la voy a costear A ti no te hace caso Ella es mi baby Deja de intentar Cuando salgas pa' la calle Ten cuidado con quien te pueda encontrar Que en la calle está caliente Con esa retro 4 Tú te ves bonita Ponte las 11 brev Con esa farita Modelame la retro 6 Con tu cinturita Mi baby es fina La retro nunca se quita Ella sabe que yo soy su Y con el brillo yo los zapatos Se sienten que pillan pero pa' mí están flacos A ellas les gustan que sean finos y también capos Que anden con la retro y que la pillen pa'l seto Tú sabes mamita que yo bajo el dembow Incompleto Tu novio con la quisima Yo no soy toda la red no Ya tú sabes baby Como yo le... Somos, 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 somos Somos del barrio Tenemos talento Lo que se viene dinero Yo estoy contento Pagas de cienes Mujeres y placeres Pégate pa' acá mamá Sabes que te conviene Cómo yo le... Bello... Bello... Bellao, bellao, le jodemos ya, yao, bellao Nosotros somos la nueva generación Johnny Glee le suba las J y L me regresa Dímelo, hey Estamos subiendo Y ustedes se quedan abajo